¿Qué tal Alex? Juan Carlos, un gusto Igualmente, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿Todo escucha bien? Perfecto, te vemos en el próximo video Qué bueno, qué bueno Bueno, como te decía antes te agradezco mucho la buena onda que estés participando de este proyecto Gracias a ti por invitarnos la verdad es que está padrísimo este proyecto que ojalá y en nuestros tiempos hubiéramos tenido la oportunidad de poder contar con este acervo tan padre de poder hablar con pintores y poder entender sus procesos y entender cómo fue su carrera cómo iniciaron creo que a estas nuevas generaciones les va a ayudar muchísimo Bueno, tenemos mucha expectativa entonces por conocer todo eso de vos yo soy admirado de tu trabajo y no conozco mucho habíamos hablado antes con Juan Carlos pero quedamos aquí íbamos a guardar toda la información personal para hoy así no había así era todo sorpresa Así es, así es ha sido, digo he estado escuchando todas las entrevistas que realizaste se me hace muy interesante y cada entrevista que escuchaba me ponía más nervioso porque me doy cuenta que que todo mi trayectoria y mi carrera ha sido totalmente sui generis a cómo he escuchado todos los caminos y los procesos y los estudios en la universidad y mil cosas que para mí fueron totalmente diferentes en cómo llegamos a este momento Eso es fantástico porque lo lindo es sumar voces que sean todas diversas es muy enriquecedor y creo que para la gente que comienza también es bueno saber que no hay un único camino y que tienen muchas formas de llegar a cumplir el sueño que por ahí sea lograr esto de ser un artista consagrado y el arte Así es Sí, creo que todos los caminos puedes encontrar siempre hay posibilidades para poder lograr lo que quieres si realmente lo quieres siempre he creído eso siempre he creído que cuando alguien se apasiona por algo irremediablemente va a conseguirlo y bueno unos le llaman perseverancia otros le dicen necedad no sabemos cuál es la la que en su caso yo creo que en mi caso fue la necedad fue demasiado necio y demasiado persistente para poder llegar a esta etapa de mi vida la verdad Antes de entrar de lleno a que nos cuentes un poco cuál fue tu comienzo me gustaría preguntarte sé que México está pasando por un momento difícil y cómo has vivido estos meses si has podido trabajar si estás en el taller fíjate que ahorita estoy aquí en tu casa la semana pasada después de casi 24 años que estuve en un taller cerré cerré taller y me cambio a otro espacio más o menos para el día 15 de julio estaré ya en mi otro espacio ahorita estoy aquí en casa este paso mucho tiempo en casa y ahorita en el taller y casa casi todo el tiempo soy una persona que tiene todos los horarios cortados porque trabajo trabajo a todas horas prácticamente no tengo un horario fijo de trabajo y la noche casi es fundamental que estoy trabajando 2, 3, 4 de la mañana sigo trabajando sigo bien wow y aparte soy una persona que duerme muy poco duerme 4 o 5 horas al día nada más en serio wow eso es parte de ser soy una persona obsesiva compulsiva mucho entonces todo el tiempo estoy como acelerando queriendo hacer cosas escribiendo eso me ha llevado también a la gran cantidad de cuadros que he pintado porque soy muy obsesivo a entrar a un cuadro y querer terminarlo y todo ahora con esto de la pandemia bueno pues ha sido muy parecido a la vida que llevamos todos nosotros de estar como un claustro en nuestro trabajo la única diferencia es que bueno ahora mi esposa ha hecho home office aquí desde hace 3 meses en casa y aquí está en casa llevando juntas y todo por Zoom y ahí está todo el tiempo ¿no? es impresionante el cambio que estamos viendo ¿no? que estamos viviendo como un momento bastante histórico un quiebre pero nosotros los artistas estamos de alguna forma entrenados no solo para estar solos sino para generar nuestro propio trabajo nuestros propios desafíos siempre tenemos esa tele en blanco ese problema que hay que sortear así es yo creo que ahora mucha gente como muchos amigos me decían ahora te entiendo lo que es estar metido de esa manera le dije bueno la única diferencia es que nosotros lo disfrutamos los artistas disfrutamos eso y ustedes lo están sufriendo algunos ¿no? entonces sí yo creo que debes ser un apasionado para lo que haces para poderte meter tantas horas y meterte y meterte y meterte y perderte y crear tu propio mundo el mundo la pintura es otro mundo es un mundo que uno crea y recrea todos los días ¿no? creo que eso ha sido para los que no saben mucho de vos les cuento que estás en la ciudad de Guadalajara así es Guadalajara aquí en México y Guadalajara es de las ciudades más grandes de México ¿no? así es es la segunda o la tercera primero es la ciudad de México y después de Guadalajara Guadalajara tenemos cerca de 7 millones de personas en Guadalajara entonces es una ciudad grande una ciudad grande sí imagino que tiene mucha movida cultural de ahí también sé que es un buen amigo Omar Ortiz creo que la banda Maná también es de Guadalajara ¿no? también aquí exactamente el Fer el Alex aquí aquí habitan sí la verdad es que sí es un es un lugar es un semillero de artistas de Guadalajara creo que junto con Oaxaca yo creo que son los y Oaxaca la ciudad de México obviamente y la ciudad de México por obvias razones que es el centro y todo el mundo converge ahí artistas de todas partes van y se establece en la ciudad de México y bueno por eso la gran cantidad de artistas pero nativos artistas nativos yo creo que tanto en Jalisco como en Oaxaca son los de los productores de artistas más más artistas ¿y vos sos de Guadalajara o te mudaste ahí? no yo soy de Guadalajara este mi familia bueno mi madre es de Arandas que es un pueblo cerca de aquí es un pueblo de Jalisco está como una hora de aquí de Guadalajara y mi padre era de Tepic en el estado de Nayarit un estado pegado aquí a Guadalajara y nosotros llegamos al centro aquí nos quedamos en Guadalajara y aquí aunque he viajado y he vivido en muchos lados fuera viví en la ciudad de México viví en Estados Unidos en varias ciudades de Estados Unidos este pero siempre regreso aquí es es mi lugar yo no lo sé no lo sé a veces soy muy inquieto soy una persona que no como que no puede estar mucho tiempo en el mismo lugar y aunque aquí he tenido siempre el estudio de base siempre procuro este estar en algunos tiempos en otros lados para claro o sea yo creo que el artista se nutre viviendo y es algo que que yo había perdido duré bueno ya hablaremos ahorita de los inicios y cómo fue pero hubo mucho tiempo muchos años de mi vida que me clavé en el estudio y me perdí de la vida por estar por estar entendiendo esto de la pintura no claro bueno contame cómo fue entonces tu inicio fíjate que bueno primero hay que hablar un poco de mi personalidad siempre fui somos vengo de una familia de tres hermanos somos tres hermanos y tres hombres y yo siempre fui muy rebelde siempre fui vengo de una de una familia acomodada económicamente entonces nunca tuve ese problema pero era yo muy inquieto y muy rebelde en este asunto me encantaba jugar todo el tiempo con con el destino ¿no? y a los 16 años tengo un accidente muy fuerte en auto jugando carreras o sea hice muchas cosas que que era muy intenso siempre fui muy intenso ¿no? a los 18 años llego con mis padres y les digo me voy me quiero ir a Alaska trabajar a los barcos pesqueros en Alaska entonces me pusieron así de punta y dije no pues ya o sea tengo 18 años soy mayor de edad puedo te decidir y me voy entonces bueno ahorita te platico el proceso llego yo a Seattle a la ciudad de Seattle porque ahí era donde se hicieron las contrataciones para Alaska en enero en enero con temperaturas extremas yo dije que voy a hacer a Alaska si aquí me estoy muriendo este llego me quedo en Seattle me enfermo en los primeros días yo tenía 300 dólares en la bolsa boleto de ida o sea era una situación muy intensa entonces llego llego a la a la YMCA que es este como un albergue para económico que está en el centro de Seattle y me hago amigo de la gente que trabajaba en intendencia mexicano entonces uno me dice oye te voy a llevar a mi casa porque estás muriendo aquí te vas a morir de la gripa y de todo me agarró una una gripa muy 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 intensa y entonces empecé a conocer ahí amigos me conectaron con un hermano me fui empecé a trabajar en un restaurante o sea hice mil cosas allá y ahí me quedé seis meses o sea realmente yo iba a Alaska entonces termine quedándome seis meses allá ¿no? regreso y entro ya digo estoy en el primer año de la universidad estudié arquitectura aquí en Guadalajara en la universidad jesuita y sigo con mi rollo de intensidad y de querer hacer y el punto rebelde entonces llegando al séptimo semestre de la carrera me dan una optativa para que son esas materias para generar puntos y grados para que son de relleno y me dieron a escoger entre fotografía escultura pintura yo dije pintura pintura está bien entonces hasta ese momento no tenías contacto con cero o sea realmente por eso digo que desde ahí bueno estoy hablando que ya estoy llegando a los 22 años ¿no? y no tenía realmente ningún gusto ningún rollo por el arte ni por la pintura ni por nada ¿no? no sabía pintar obviamente ¿no? entonces me dan la optativa de pintura y llevan a un artista a dar una plática que es un artista cubano radicado aquí en Guadalajara José Force que después hizo un grupo que se llamó La Cuca de Rock y bueno se clavó pero su pintura realmente me impactó él era realista ¿no? y voy a meto al curso este de pintura bueno una maestra que bueno sabía muy básico de la pintura pero pues yo no yo iba para hacer un cuadro dije quiero intentar hacer un cuadro más que aprender era déjame hacerlo déjame ver hasta dónde puedo llegar ¿no? y me tardé cuatro meses y algo en hacer un cuadro de 60 por 50 y ese cuadro me volvió loco y dije dejo la carrera y bueno séptimo séptimo de la carrera ¿no? y entonces llego con papá y les digo oye pues voy a voy a voy a dedicarme a la pintura y voy a dejar la carrera me dice tú estás loco y le dije bueno a lo mejor ya llevo la mitad de la carrera porque dicen que los pintores están locos entonces si mi papá me dice que estoy loco pues ya voy bien voy bien en este camino y me dijo conmigo ya no cuentas se acabó entonces si fue un golpe muy duro pero dije bueno pues no importa o sea tengo que empezar de cero tengo que empezar de cero entonces me voy a la ciudad de México porque dije de pasar penurias en el lugar donde todo el mundo me conoce a irme a otro lugar donde nadie me conoce entonces me voy a otro lugar y hago solicitud para la Escuela Nacional de Pintura y Escultura y grabado La Esmeralda que también todo iba encaminado es un examen de admisión que lo realizaban en ese entonces 500 personas y entraban 50 nada más por generación y me aceptan entro a la escuela de pintura y los primeros 15 días yo estaba ávido yo dije dejé mi carrera dejé a mi novia dejé mi familia dejé todo por esto entonces yo estaba muy hambriento por avanzar en este mundo de la pintura entonces me acuerdo que llegamos a las primeras clases de dibujo y entonces el maestro dice bueno pues el lápiz se agarra así y dije ¿qué es esto? pero no, no, no algo estoy haciendo mal entonces me salgo a los 15 días de ahí de la escuela de la Esmeralda y me pongo a tengo que aprender y tengo que avanzar y tengo que hacer entonces yo vivía en un cuarto que rentaba en la colonia Roma ahí en Guadalajara en la Ciudad de México este que me ayudaban amigos que creían en mi locura entonces me depositaban en una cuenta ahí para ayudarme a subsistir y y fue muy yo les digo que mis inicios mis inicios realmente aprendí todo esto por hambre porque yo me levantaba en la mañana vivía con una señora como de 75 años 80 años este y me tocaba la puerta de mi cuarto y me decía ¿no quieres una avenita una avena? híjole una avena cruda que le encantaba a la señora y la hacía todas las mañanas y yo decía pues cómetela porque si no te la comes no vas a comer nada entonces sí, gracias señora entonces me comía la avena y este y me ponía a pintar 10 horas para pasar la hora de la comida entonces yo estaba metido o sea mi cabeza estaba anajenada en tener que aprender y luego digo si quieres si quiero tener tomar esto en serio tengo que saber de corrientes y de estilos y de historia del arte y todo lo que yo no sabía porque nunca me clavé en eso en mi vida ¿no? entonces me iba en las mañanas a una librería muy reconocida aquí en México se llama Gandhi y me hice amigo siempre he tenido esa capacidad de ser amigo es muy fácil ¿no? entonces me hice amigo de la persona que estaba encargada del área de arte y me dejaba tirarme en los pasillos y ponerme a leer libros y esa fue realmente mi escuela teórica ¿no? o sea aprender historia del arte corrientes estilos artistas todo esto fue ahí entonces y después me iba también a Samworth que es una cadena que tenía una zona de revistas y libros y también me iba a poner a leer libros y aprender y querer saber mucho más de la pintura en una época perdón que te interrumpa en una época que la gente joven tal vez ni se imagina cómo era cuando nosotros no contábamos con internet no, no, no no había posibilidad de nada por ahí se ve una revista de Estados Unidos o encontramos un libro no, no, no te estoy hablando de esto más o menos como del 93 92, 93 claro entonces ahí ni internet ni teléfonos inteligentes ni nada o sea ahí tenías que batallar realmente si querías algo tenías que ir a buscarlo y tenías que pelearlo y tenías que conseguirlo entonces fue así me regreso duré un año en la Ciudad de México y me regreso a Guadalajara en el 94 donde en México tuvimos una crisis económica muy fuerte y dije no, tengo que hacer algo porque si no voy a voy a terminar dejando la pintura porque necesito vivir necesito entonces tomo la decisión de regresar a los Estados Unidos y ponerme a trabajar de mesero medio turno y seguir pintando y aprendiendo ya y te pregunto tu familia en este punto tus padres ya te aposaban no, hasta ahí estaban en el punto de ti vas a tronar y vas a regresar vas a tronar y vas a regresar la casa y yo digo siempre fue bien eso o sea no hay para atrás ya no hay no hay punto medio no hay punto regreso entonces voy a hacer todo lo que tenga que hacer o me muero en el intento me muero en el camino no hay problema yo soy así de obsesivo entonces me voy en el 94 en el 94 tengo una exposición aquí en Guadalajara mi primera exposición individual y que hice en un centro cultural que se estaba inaugurando entonces me conecté ahí con las personas y me dijeron sí tenés tus cuadros y lo que hayas hecho y todo siempre fui un obsesivo por por alcanzar el dominio de lo real en la pintura entonces me metí a estudiar todos esos digo la gente que conoce mi pintura es monocromática hoy día pero en este momento mi pintura era color yo pintaba color entonces hiperrealismo a color y tenía buscando influencias buscando por dónde qué hago qué pintores me pueden dar el norte o sea buscar en material y conocí y conocí la obra de Santiago Carbonell en ese entonces menos cuando cuando Santiago Carbonell estaba haciendo el boom en el 92 93 después de esa exposición que tuvo en Art Miami este lo empiezo a ver pero me quedaban sin sabores todavía entonces estoy buscando más 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 y entonces me topo con con Claudio Bravo con la obra de Claudio Bravo dije wow dije esto es por aquí es por aquí es el rollo no en la temática sino en la técnica dije por aquí está por aquí está yo estaba en un rollo surrealista un un realismo mágico pero buscando llegar a la muy muy real en la pintura entonces pasó así un tiempo me voy a Estados Unidos regreso para casarme entonces yo regreso me acuerdo que fui a avisar a mis padres y me ha ido más o menos bien ahí voy y vengo a casarme yo estaba en Estados Unidos y vengo a casarme mis papás no lo dudaron porque dijo todo lo que me han dicho este lo va a hacer entonces se va a casar realmente se va a casar y me caso a los 20 iba a cumplir 26 años con una actriz de teatro de aquí de Guadalajara que ya prácticamente en toda nuestra relación de noviato fue por por internet no por internet por teléfono cuando el teléfono realmente costaba carísimo hablar por teléfono que ni siquiera te podías ver como ahora tremendo no 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 cero 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 entonces y le digo que todo ha sido en mi vida todo ha sido persistencia porque yo creo que le pedí más de 300 veces que se casara conmigo y me dijo que no no y a la 301 dijo que sí y me vine yo de Estados Unidos a casarme entonces nos casamos y empecé con este batallar de la pintura tres años ya casado muy difíciles en donde todo el ingreso lo metí a ella trabajando dos horarios dos trabajos diferentes y bueno fue mucho apoyo para mí porque ella nunca me dijo oye pues ponte a hacer algo que padre que pintas pero ponte a hacer algo y ella me decía tú ponte a pintar tú ponte a pintar esto en algún momento va a dar entonces realmente pasamos perenorias muy fuertes en ese entonces estoy hablando del final de los 90 finales de los 90 y yo esos tres años es cuando empiezo a depurar mi pintura y a hacer mucho mucha práctica en ese entonces me tardaba como un mes y medio haciendo un cuadro estaba yo muy clavado pintándome pintándome y no vendía no vendía no vendía y llega ese día me acuerdo en el 2000 vamos a Mazatlán mi ex esposa era de Mazatlán desde Mazatlán y estando en el en el malecón veo el mar y digo esa es la respuesta tenemos que potencializarnos el problema el problema no es el mercado el problema soy yo si yo pudiera pintar más podría bajar un poco más mis precios y entonces tendría que vender y por si eran baratos los precios que yo daba en ese entonces pero yo decía claro si me tardo un mes y medio pues quiero justificar el mes y medio a la hora que me lo paguen pero yo dije bueno pero si me tardo no sé una semana haciendo un cuadro entonces empiezo a a buscar el cómo el cómo cómo voy a hacer y ahí es cuando para empezar dejo de fumar porque yo fumaba muchísimo entonces dije voy a quitar todo lo que me quita tiempo para pintar voy a buscar cómo acelerar más mi pintura cómo acelerar más cómo acelerar más y recuerdo que llega enero y con todo lo que sin perder la calidad quiero seguir manejando la misma técnica y el mismo estilo y sin perder esto necesito pintar más rápido ¿no? entonces me di cuenta que había muchas cosas que me hacían divagar y que por eso se tardaba tanto una pieza ¿no? total hago cuatro piezas ese mes y vendo las cuatro piezas entonces yo digo va encontré la varita mágica ¿no? o sea hay que pintar más o sea hay que pintar o sea hay que clavarse más y hay que trabajar más ¿no? y cuando uno está dicen que cuando uno está preparado aparecen las oportunidades no antes porque es absurdo que te lleve una oportunidad cuando no puedes agarrarla te llegan cuando puedes agarrarla y tú decides si la tomas o no ¿no? entonces ¿qué edad tenías en ese momento? yo en ese momento voy cumpliendo los 30 años en el 2000 en el 2000 o sea que hasta los 30 no había tenido mucha experiencia de venta digamos no cero no 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 había vendido nada unos años anteriores y busqué todos los caminos ¿no? me metí a concursos este con demasiadas decepciones en todos esos procesos claro y por eso te digo que mi 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 situación de ventas y de conocimiento en el mercado y de por qué hoy me reconoce la gente ha sido totalmente sui generis porque probé todas y las dejé a un lado y seguí adelante buscando nuevas ¿no? entonces llegué al momento de decir después de que me metí a un concurso y y te enteras que empiezo a decir que 15 días antes del concurso ya saben quién va a ganar entonces dices a ver pero qué está pasando ¿no? entonces de qué de qué este vale la pena que hagas todo tu esfuerzo o tu trabajo si ya está esto más que arreglado ¿no? para poder sacar un nuevo artista y todo entonces dije bueno en esa exposición conozco una persona que me me hace un ofrecimiento me dice oye me gusta tu pintura yo no soy vendedor de arte pero tengo muchos amigos que les gusta el arte y ¿qué te parece? hacemos una especie de tanda entonces me van a pagar a mí cada mes una doceava parte del cuadro agarro el total del cuadro te lo doy a ti haces un cuadro y se lo entregamos a cada uno de ellos y yo ah perfecto bueno era el primer inicio de cómo poder hacer dinero y bueno está bien entonces ya tenía como una mensualidad que me estaban dando y entregar mi cuadro al mes entonces pero no me era suficiente la verdad era así como que dije no esto no es lo que quiero esto no o sea no después de eso es cuando pasa el asunto de que tengo que potencializarme y empiezo a pintar más empiezo a pintar ya cuatro cuadros mensuales entonces dije necesito pintar cuatro cuadros mensuales y en ese momento me llega la situación o el evento que fue como el punto medular que cambió mi vida ¿no? ajá ese momento me llegó una una propuesta de yo en ese momento estaba yo con mi esposa diciendo oye vamos a vender todo y nos vamos a abrir a Estados Unidos y empezamos allá de cero y pues mientras a lo mejor puedo trabajar en un restaurante ya le sé ¿no? y saber qué oportunidad nos sale pero ahí es cuando me doy cuenta que el destino de alguna otra manera tiene preparado algo para ti cuando estás muy obsesionado por lo que quieres entonces me llegó un amigo y me dice oye están haciendo un restaurante y yo les dije que tú pintas y les gustaría que hicieran los cuadros del restaurante y yo decía no, no, no no va por aquí o sea con esa con esa todavía un poco una visión cerrada de decir esto no es lo que hace un artista ¿no? un artista dispone en galerías y un artista no puede ser dije no, 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 no bueno pero era tal mi necesidad económica que dije va y si la única condición que te pones es que le entregues un cuadro por semana yo dije bueno ya lo puedo hacer va lo hacemos ¿no? empiezo y era un proyecto de era un restaurante como tipo Nuevo México estilo Nuevo México entonces era pintar indios pieles rojas y todo ese rollo y decía ay cada cuadro que sacaba este me costaba me costaba ese proceso obviamente busqué obra este como muy de las fotos originales de 1800 de del toro sentado y todos ellos para hacerlas porque yo quería seguir haciendo realismo yo no quería inventar nada ¿no? y como al cuarto cuadro llega llega a mi casa esta persona el del restaurante y veo un cuadro que yo había hecho de una fotografía que hice de Robert Mappletor que había agarré una fotografía de Robert Mappletor y era un desnudo muy grande entonces me dice me imagino que era monocromo era monocromo era mi primer cuadro en monocromo ese fue mi primer cuadro en monocromo y me dice oye esto está impresionante esto está increíble dice fíjate que me acaban de dar la concesión de alimentos y bebidas aquí en Expo Guadalajara que es el centro de exposiciones más grande de los más grandes de Latinoamérica y me dieron la concesión de alimentos y bebidas y me gustaría hacer un bar con puras pinturas así de desnudo yo les decía oye aquí en Guadalajara nos van a quemar en leña verde estamos en una de las ciudades más conservadoras del país ¿no? ajá y me dice no importa tú hazlas y yo voy a hacer el restaurante entonces ahí empiezo a encontrar mi libertad para poder hacer a mí me encanta digo desde el inicio quise pintar desnudo y siempre he pintado desnudo desde que empecé era como mi obsesión ¿no? entonces me dan todo un espacio para llenarlo con mis desnudos dije va hacemos un hice como 15 16 cuadros no sé más menos en la primera etapa del proyecto se inaugura el restaurante yo con las expectativas de que a ver o sea me van a quemar en leña verde y pasó todo lo que no me esperaba o sea gracias a ese momento de mi vida mi carrera hoy es lo que es o sea fue impresionante o sea yo llego al restaurante comía y cenaba en ese lugar los primeros 15 días para ver la reacción de la gente y en eso y en esos 15 días cierro la venta es 50 cuadros no entonces yo estaba así como que es esto oye me encanta lo quiero donde y fue un lugar muy interesante porque venía gente de Europa a Expo Guadalajara y invariablemente tenía que pasar por ese lugar y venía gente de Latinoamérica y Estados Unidos entonces me empiezo a dar a conocer muy rápido entonces fue algo muy inusual o muy suigenes en cómo te vas a conocer de ese momento a la fecha el mercado se volvió loco a la fecha estoy hablando 20 años después hoy tengo 20 años que no he buscado un solo cliente no lo he buscado impresionante y he vendido ya cerca de 1600 cuadros ha sido una locura pero aclaremos que el rollo de de pintar de darme la libertad de pintar el desnudo y seguir experimentando el desnudo y de hacer mil cosas soy muy obsesivo pintando o sea soy una persona que entra en el cuadro y tiene que terminarlo ya el otro día oía una de las entrevistas con que estabas con Anzazu que estabas entrevistando y me decía es que yo entro a un cuadro y quiero terminarlo ya no le digo yo sí yo lo quiero terminar ya y ya es hoy o sea hoy o mañana no más o sea entonces me volví demasiado obsesivo en el pintar ¿no? me pasé yo creo 18 años metido en el estudio de una manera enajenada enajenada ¿no? hoy no hoy no pinto con esa enajenación hoy pinto mucho menos cuadros que antes pero llegó un momento que era totalmente obsesivo y compulsivo aparte de que diario me gustó pintar en grandes formatos ¿no? este entraba un cuadro y decía lo tengo que terminar hoy lo tengo que terminar hasta que el sueño me gane ¿no? entonces y con una precisión y con un detalle y con una soltura y con un después empecé con ahorita en este momento de mi vida creo que estoy empezando a a detallar el pelito y cosas que nunca hice pero que tenía demasiado sintetizadas las imágenes como para poderlas realizar y que la gente pensara que eran unas fotos ¿no? pensara que eran fotos porque una de las cosas que pasaba en el restaurante llega gente y dice que bonitas fotos no son fotos son pinturas ¿cómo que son pinturas? ¿no? entonces había como un choque ahí con la gente y y mi mi trabajo más duro fue introducir el desnudo al mercado ¿no? y más en una ciudad ultra conservadora como es Guadalajara pero todo se dio por añadidura ¿no? era un lugar era un restaurante de lujo en Guadalajara donde iba gente de mucho nivel a comer ahí o a cenar y decían se sentaban al lado de un cuadro mío y decían bueno puedo estar al lado de un desnudo entonces no me agrede entonces sí lo puedo tener en mi casa entonces fue como como también abrir la posibilidad al mercado del desnudo que haciendo una referencia en ese momento era nulo no había nadie que pintara el desnudo ¿por qué? porque no se vendía nadie lo hacía y yo es mi obsesión no hacerlo y hacerlo y hacerlo y mi lucha era no voy a cambiar no voy a dejar de ser el desnudo porque no se vende lo voy a seguir haciendo entonces en el momento en que yo empiezo en el monocromático mis influencias empiezan a ser los fotógrafos no los pintores entonces me empiezo a obsesionar mucho en la pintura de Robert Mafflet digo en la fotografía de Robert Mafflet y y lo que busco es eso generar emociones soy como una persona que me clavo a estudiar la fotografía y mi y mi cuadro de bocetos es mi cámara me gusta viajar salir sacar tomar ideas tomar fotos y y hacer sesiones de fotos eh eh sacar ideas eh invitar a modelos y y vamos a ver que sale en la fotografía porque quiero pintarla para mí para mí para mí pintar es como como respirar ¿no? o sea para mí pintar es es algo que que tengo que hacer porque mucha gente me decía oye ¿y por qué no haces fotos? porque las fotos no me interesan me interesa pintar me gusta pintar claro ¿no? me gusta pintar y me encanta pintar me apasiona pintar y yo creo que el día que me deje de apasionar lo voy a dejar definitivamente lo voy a dejar o sea soy una persona tan extrema ¿no? que en este preciso momento no en este preciso momento me sigue llenando y es como le digo que le digo a mi esposo que para mí hay dos cosas que me apasionan una es ir a comprar vinos ¿sí? porque me encanta el vino tinto y otra es ir a comprar materiales de arte yo entro y me siento como niño en juguetería ¿no? y compro el otro día subí una foto y me dice ¿para ese tienda tú? no es que sí llego y dame y dame y dame y quiero esto porque quiero probar todo quiero probar qué posibilidad me da esto qué posibilidad entonces porque así empecé a pintar como yo no sabía pintar dije a ver llegué me acuerdo que la primera vez que compré óleos llego a la tienda y digo ¿cuáles son los mejores óleos que tienes? no pues está mira tengo Talens tengo Winsor & Newton tengo pero los mejores bueno es que los Talens son holandeses a ver estos son con los que voy a empezar a pintar entonces yo dije bueno a lo mejor lo hago mal pero si estos son los mejores de aquí tiene que salir algo bueno ya no tengo ya no tengo pretexto de que no es que la pintura no me da o no a ver dame lo mejor para entonces yo echaré a perder y entonces iré encontrando el camino de cómo ir aprendiendo las cosas entonces realmente me hice tesonando 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 en la pintura y prueba y error y prueba y error y más y más y fueron muchos años muchos años de estar en el estudio sin salir yo creo que tuve 10 años donde salí dos veces de vacaciones dos veces de vacaciones en 10 años claro en el estudio metido 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 entonces si era muy no 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 era sigo siendo muy obsesivo bueno lo ves ahorita platico y platico platico soy muy obsesivo en todo me dicen hablas mucho le digo claro me pasan demasiado tiempo conmigo mismo todo el tiempo estoy este soportándome cuestionándome haciéndome qué más o qué puedo hacer qué nuevos proyectos que todo el tiempo estoy generando todo esta situación de mercado me abrió las puertas del mundo del arte ¿por qué? porque era tanta la obra que ya había vendido en varios lugares que empezaron a buscarme directores de museos directores de por ejemplo un día me habla la secretaria del presidente del Poliforme Siqueiros de la Ciudad de México que es uno de los foros importantes de exposición y me dice oye pues te hablo de parte del presidente de aquí del Poliforme Siqueiros y él quiere que si quiere comprarte una obra y quiere ver si puedes exponer en sus dos salas del museo y luego me buscaron del Museo Casa Diego Rivera en Guanajuato y luego me buscaron y me empezaron a buscar de museos entonces me meto al mercado del arte digo al mundo del arte por la situación primero de mercado de la gente que ya llegaban estos directores y estas personas a las casas de algunos de sus amigos y vienen un cuadro y me dicen bueno y porque este no lo conozco quién es déjame buscarlo me interesaría exponer su obra en tal museo entonces te digo mi carrera no ha seguido los lineamientos de bate por aquí y vas a exponer en galería y vas a tener espacio mi carrera ha sido totalmente sui generis en este aspecto creo que el destino ha tenido que ver mucho en lo que hoy sigo haciendo y hacia donde voy y casi diario cuando he querido ser creativo en buscar una una manera de hacer las cosas o como se deberían de hacer las cosas algo sale mal que algo me va dirigiendo a otro lado entonces me he dejado llevar mucho también por el destino ¿no? Llegó un punto en mi vida que tomé esa palabra que dije si todos los artistas dicen que el camino es este y todos están quejando entonces debe ser para el otro lado entonces empecé empecé como a caminar en sentido contrario ¿no? y claro apasionado de la pintura y eso siempre ¿no? me encanta este ver artistas nuevos ver técnicas nuevas hay gente hay personas que me que me que me dicen los niños blow my mind me hacen explotar mi mente ¿no? de de tanta técnica y tanto no sé si tendría yo la paciencia porque no soy una persona paciente soy más bien este si si muy poca gente me ha acompañado pintando soy una persona que me cuesta mucho trabajo pintar cuando hay gente pero la gente que me dice es que es impresionante como pones el pincel y se va solucionando la pintura ¿cuántos días estás con cada obra o después ¿cuántos días decís ya le quiero dejar atrás y empezar una nueva? mira los cuadros más complejos que he hecho que fue empecé una 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 serie de cuadros que los que los hice como bocetos de viaje que eran fotografías que tomaba ahora que fui a Europa de hecho hace poco acabo de terminar uno que hice de una fuente el retrato de un poseidón en una fuente de Roma lo vi en Instagram hace poquito y el más complejo fue una vez pasando en París en una calle estaba una bicicleta se ve un pasillo gente tomando entonces dije voy a hacer algo que no he hecho porque me gusta también como retarme y experimentar nuevas cosas entonces hice ese fragmento me ha fascinado ver la obra de artistas que pintan paisaje urbano desde Richard Stiss que fue de los primeros que conocí hasta todos estos contemporáneos que lo están haciendo muchos españoles que lo están haciendo y dije bueno voy a voy a intentar hacer algo hice un cuadro de 3 metros por un 80 de una calle se ve la textura de la cantera la bicicleta la canasta la bicicleta y fue un cuadro que me tardé 7 días haciéndolo obsesivo obsesivo aparte mi mente a veces cuando pinto veo que es realmente una computadora porque dice haz de cuenta que en mi cabeza cuadriculo la imagen y digo esto son tantas horas más estas horas son tantas horas entonces calculo cuántas horas y si me estoy pasando mal algo estoy haciendo mal o sea llegué a ese momento de querer pintar más rápido que mi mi mente de alguna u otra manera tiene estigmatizado o solucionado cómo va a realizar cada pedazo generalmente mi pintura aunque pudiera pensarse que está muy trabajada es a la prima entonces estoy pintando todo lo estoy solucionando en el proceso en el camino entonces no lo es sobre cada área a veces al final de la pieza trabajo una especie de veladuras de sombras que hago que aunque soy monocromática monocromática busco hacer una sombra real entonces hago una mezcla entre azul cobalto y tierra natural para generar un oscuro que a la hora de hacer una veladura genera unas atmósferas tridimensionales en la pieza monocromática muy interesante entonces cuando quiero saltar elementos es cuando ya nada más llego a ajustar la pieza para darle más realce a algunas de las partes ahorita que estamos en mi casa pero en un momento te mostraré algo para que te pienses a qué me refiero con esos volúmenes en esta onda monocromática en la cuña de grado bueno ya estaba hablando mucho pregúntame pregúntame perfecto estoy asimilando todo lo que contaste y bueno me van surgiendo un montón de ideas por un lado estaba pensando que yo tengo la sensación de que uno va a desarrollando estrategias para abordar diferentes desafíos que tiene en la vida y a veces de repente nuestro contexto nuestra situación cambia muy rápido y es más lenta nuestra reacción en cambiar la estrategia para adaptarse a la nueva situación y me parece como que por lo que vos contas tuviste un comienzo bastante duro de tener que inventarte tu propio camino y eso requiere que estés como al 100% al 1000% con toda la energía puesta y a veces cuando la situación ya no fue de supervivencia sino de éxito es difícil en el momento del éxito asimilarlo para entender que por ahí ya no necesitas trabajar con ese ritmo y podés empezar a disfrutar de otras cosas entonces por lo que me decís estás como empezando a cambiar ahora de paradigma y decir ok ok ya estamos acá ahora yo te voy a decir me di un frontazo muy fuerte con la realidad cuando llegó ese momento en que me buscaba gente de Estados Unidos me buscaba gente de España me buscaba gente de varios lugares para quererme comprar obra entonces yo me la pasaba trabajando entonces realmente bueno me buscaban los galeros para exponer o para vender porque me decían oye hay clientes que vienen y me preguntan por tu obra entonces tengo que tenerla entonces me acuerdo que tuve una exposición en el 2002 cuando estaba despegando toda esa locura de que la gente me hice el pintor que todo el mundo quería tener el cuadro que todo el mundo quería tener en su casa entonces tuve una exposición en una galería de las reconocidas aquí a la galería Alejandro Gallo en su tiempo fue muy fuerte en Guadalajara y presentamos 16 piezas 16 piezas que se vendieron en la noche de la inauguración entonces los galeros me buscaban por eso porque había mucho el problema de que no había ventas entonces pues traete al pintor que ven que está vendiendo para poderlo para poderlo para poderlo para poder activar aquí entonces toda mi relación con galeros siempre fue muy diferente no fui yo la persona que tuvo que ir a ver si aceptaban mis cuadros para que estuvieran en una galería no o sea me buscaban oye tengo comprador que quiere un cuadro tuyo como se trabaja contigo para poder hacer la venta entonces entonces me la pasaba entre el estudio prácticamente trabajando y buscaba tener algún contacto con la gente que compraba un cuadro porque me gustaba llevarlo un poquito un paso más allá de no ser solo un comprador sino buscar una especie de amistad soy una persona que me ha gustado sumar todo el tiempo y un día me acuerdo que va un cliente me paga la pieza me da un cheque voy al banco a cambiarlo y estando en el banco me dice el cajero dice tú eres pintor ¿no? en el momento en que empezaba esta onda de redes sociales y yo todavía no estaba tan metido en ese asunto pero si subía intentaba pues meterme al al trajín de las redes sociales y conocer entonces le digo me digo sí uy me encanta tu pintura me dice el cajero entonces me sentí tan mal porque yo dije ¿cómo es posible que esta persona sepa quién soy y yo me sienta en este momento de vida tan solo? ¿no? entonces fue así como un golpe un golpe brutal con la realidad entonces en ese momento entró una crisis personal voy llegando a los 40 años entonces fue una crisis que me llevó o sea que que me hizo romper todo lo que en ese momento era lo que me era estabilidad me divorcio en ese momento este dejo de pintar un año un año no quiero saber de los pinceles ¿no? fue una crisis muy fuerte personal me peleé con la pintura o sea le echaba la culpa de todo lo que me estaba pasando en la vida ¿no? en ese momento de hecho llegaba gente y me decía oye yo quiero ser como tú y tener un éxito y de esos pintores que estaban iniciando yo tenía 40 años y se acercaba gente de 20 y me decía es que yo ahorita me la paso pintando todo el tiempo y mis amigos me dicen que vayamos a tomar un café o que vayamos a la playa y yo les digo que no le digo no hagas eso no lo hagas tú ve vive ya luego te acomodarás en el camino hoy sé que no sé que todo lo que he logrado lo logré porque pues tuve que pagar un precio que a lo mejor no lo entendí en ese momento como un precio que pagué ¿no? pero yo le decía me decía es que me decía esta persona estos chavos es que yo quiero ser como tú que te vaya muy bien que pueda vivir increíble traer un buen auto vivir en un buen lugar yo quiero vivir como tú ¿a poco no valió la pena? le digo no no valió pero yo ya pagué yo no tengo muchas opciones yo o decido disfrutar lo que he logrado y seguir trabajando y haciendo lo que quiero de una manera más moderada o me la puedo pasar lamentándome de cómo me comí 20 años de mi vida metidos en la actitud porque me metí de lleno o sea el no tener ese el no tener esa academia me tuve que pagar otros precios y era estar batallando todos los días con la tela y pintando y haciendo y probando y tirando pinceles y hoy digo pinto tan digo tan obsesivo que en una pieza se me va todo un juego de pinceles yo cambio pinceles por obra cada cuadro son los pinceles no los pinceles ¿por qué? porque se empiezan a bajar a bajar a bajar a bajar entonces pues cambio pinceles ¿por qué? porque porque le quita tiempo el estar siendo delicado con el pincel entonces entonces empiezo soy muy obsesivo pintando entonces te digo si ha sido ha sido maravillosa esta vida en este momento me ha abierto las puertas de mil lugares disfruto pintar yo híjole meterme en la noche a pintar es es como ir al spa para mí o sea para mí no es una tensión trabajar así para mí es mi pasión es híjole ya ya me quité del mundo los compromisos de la vida de la vida cotidiana y llego a pintar que para mí aunque hoy digo hoy es lo que lo que me da para vivir para mí es mi vida y es mi tranquilidad y es mi pasión y es mi es mi hobby me dicen ¿cuál es el hobby mejor que tienes la pintura? yo les digo que hay que buscar en la vida tres hobbies uno que te uno que te haga más creativo uno que te dé más salud y uno que te y uno que te dé paz y tranquilidad y los tengo casi todos en uno ¿no? o sea casi todos los tengo ahí ¿no? Juan Carlos o sea que podríamos decir que superaste esa crisis y volviste a reconectar con la pintura no bajando la intensidad sino por ahí pensándola de otra forma pensándola completamente de otra forma hoy sigo disfrutando sigo siendo obsesivo pintando cuando lo tienes en tu personalidad lo tienes pero ya no pinto tanto y ya me doy tiempos por ejemplo desde ese momento en que hago conciencia de que hay que vivir o sea procuro cada dos meses salir y viajar ¿no? procuro no hay un año en que no vaya por lo menos una o dos veces al año a Nueva York voy a Europa el año pasado estuve en tu país estuve en Argentina y en Buenos Aires ¿en serio? sí estuve en Buenos Aires entonces soy una persona que lo que busca es vivir ya gusta disfrutar entender el mundo no puede un artista no puede no puede expresar lo que no conoce no puede inventarse lo que no conoce a menos de que invente su mundo interior ¿no? entonces yo creo que que somos nosotros unos intérpretes de lo que está pasando en nuestro momento el artista se vuelve un intérprete de lo que está pasando más allá dejando a un lado la técnica y el estilo y todo somos como unos biógrafos ¿no? nos verán en algunos años en el futuro verán la obra y verán yo quiero que vean lo que estaba pasando mucha gente me dice oye ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no pintas gorditas? ¿no? ¿por qué pintas? muy estilizada dije no es que no es un gusto personal o no se trata de la estética de este momento que no no le estoy diciendo que esté bien o mal estoy diciendo que es la de mi momento y es la como como lo que está pasando a mí veía el otro día un cuadro un cuadro que subió Eloy que él comentaba que había generado mucha mucha polémica el cuadro de Dorín a mí se me hizo genial se me hace genial ¿por qué? porque es lo que pasa en este momento o hoy lo tenemos evidente a lo mejor ha pasado muchos años atrás ¿no? yo me acuerdo de una exposición creo que fue en 2013 de una fotógrafa déjenme recordar el nombre este se me va ahorita el nombre ¿no? pero hizo una exposición en Alemania de de todas las personas eh eh transgénero que querían eh y que se llamaba Habitando Otro Cuerpo ¿no? entonces y una de las imágenes cuando yo vi la obra de Eloy se me hizo me recordó mucho esa exposición de 2013 y decía wow o sea esto es muy actual esto es lo que esto es lo que estamos viviendo este es yo creo que algunos artistas eh cuestión temática me refiero eh como como Eloy o como Jaime Valero que se me hacen súper contemporáneos en lo que en lo de hoy o sea que la gente va a poder ver qué estaba pasando en el 2020 cuando vean una pieza de de ellos y digan esto esto es la actualidad porque digo admiro mucho la la pintura de otros artistas donde son como más mágicos o más este eh filosóficos en su en sus temáticas y está bien y a mí ya me gustan y se me hacen padrísimas pero pero me siento más identificado con la con la gente que que intenta retratar el el hoy ¿no? en lo que estamos pasando en este momento ¿no? lo que está sucediendo en el 2020 nombraste a Jaime lo nombraste a Loy este ¿tenés otros referentes contemporáneos dentro de lo que es la pintura? o sea dijiste que te gusta mucho la fotografía pero claro de lo que es la pintura contemporánea sí bueno hay muchos que me gustan me gustan pero me baso mucho más en la temática que en la pintura ¿no? porque bueno todos los todos los artistas de la colección IBEX se me hacen impresionantes técnicamente hablando ¿no? temáticamente tengo mis preferidos obviamente este que son esos como más más contemporáneos pasan muchas cosas fíjate en esta onda de la colección IBEX yo he tenido muchas oportunidades que he dejado pasar porque he tomado otras decisiones estaba en momentos vía de mi crisis o no sé fui invitado primero por a Revolution a presentarme en Taipei para la exposición de los maestros y primero dije que sí luego dije que no o sea y terminé no yendo ¿no? porque nunca hago algo en lo que no me siento como que no me siento tan conectado ¿no? y en el caso por ejemplo de la colección IBEX Average cuando empezaba cuando empezaba con su su colección o estaban integrándose en este mundo del arte puso de hecho está en sus redes sociales ahí en su en su Facebook lo puedes ver si te pones a meter tus fotos te vas a hacer las primeras fotos que él empezaba a subir y hay tres cuadros míos y dice estoy buscando este artista ¿no? y yo dije no no me interesa ¿por qué? no lo sé no lo sé eso es eso es una realidad ¿no? ahora creo que creo que es parte de mi rebeldía de ser más no querer decir oye quiero que te tomes este tiempo y me hagas esto no claro no sé ahorita te digo la realidad es que mi mercado ha sido muy grande porque pinto muchísimo y porque la gente está ahí y hayan queriendo cuadros ¿no? entonces para mí ha sido una maravilla y no he tenido te imagino disculpa no te imagino sacando tres años de tu producción para hacer una obra no, no, no no y es más yo creo que voy a terminar loco y poniéndome a hablar con ellos porque si si pindo tan rápido yo digo voy a hablar con mis personajes todo el tiempo vamos a tomar un café no sé qué vamos a pasar en tanto tiempo ¿no? en tanto tiempo tanto no sé pero es parte de mi obsesión y de mi y de mi querer ser todo acelerado ¿no? hoy me encanta la velocidad soy un cuento que cuando puede agarra carretera y levanta 270 280 kilómetros por hora la carretera o sea soy así de intenso pues o sea no es falso esta situación de mi persona ¿no? soy obsesivo y compulsivo soy soy así desde siempre o sea ese cliente que tuve los 16 años jugando carreras no me quitó ni me bajó la idea de que no corras no, no, no y dije al contrario qué tonto ¿por qué chocaste? corrige tus errores y sigue adelante pues ¿no? o sea no desista siempre creo que por ahí y eso ha sido también en el caso de mi pintura ¿no? no me he detenido yo aquí he ido en contracorriente algo que tienes que saber bueno en el caso también de Omar y mío no somos profetas de nuestra tierra porque aunque el mercado está ávido por obras por obras mías por obras de Omar por el realismo el mundo del arte gira en otra línea aquí en esta en mi ciudad entonces cuando yo lo que intento en mi obra es resaltar la belleza y que la gente se conecte con cosas maravillosas hay muchos artistas representando la parte más cruda de lo que está pasando en el mundo y en nuestra ciudad y en todo con obras desgarradoras en su obra y yo lo respeto y me gustan algunas ¿no? hay artistas muy en esa línea como grandes artistas como Artur Rivera aquí en México son como más desgarrados y más 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 sufridos y está bien digo yo tengo una de mis hobbies también es ser colección busco intento coleccionar arte y tengo obra de Artur Rivera y me gusta ese desgarramiento pero porque soy artista porque me toca algunas áreas pero a la gente cotidiana le gusta ver la belleza le gusta ver lo bello lo hermoso y a mí me gusta exaltarlo me gusta que la gente sepa que hay cosas maravillosas en este mundo en que en que nos levantamos y vamos a la televisión y hay una guerra en un lado y matar a otras personas en otro y bueno aquí ha sido más en México que que es este es un es un país en general violento pues ¿no? sí sí ha sido como contrarrestar un poco con un aliciente de belleza claro 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 y que la gente sienta sienta punto sienta eso eso es lo que estoy buscando ¿no? como una conexión con la gente buscar tocar ese momento de sensibilidad que que lo saca de un poco de la realidad o de la realidad tan tan cruda que puede pasar simplemente en estos momentos ¿no? del coronavirus que que ahorita no sabemos a dónde nos va a llevar aquí en México porque nosotros iniciamos muy pronto la cuarentena y ahorita estamos todos afuera en los puntos de pico más altos sí aplicado sí ahorita está no sé a dónde vamos a parar con esto pero bueno mi país lo amo lo adoro créeme Juan Carlos y te hago una pregunta esto debe ser como un outsider del mundo del arte ¿no? porque vos entraste vos decías los artistas iban para allá subió para allá no tuve la carrera no soy profeta entiendo perfectamente eso de que podés tener mucho éxito en la venta particular pero por ahí no en lo que es la movida del arte que tampoco no me importa pero sí digo ha pasado algo muy chistoso ¿no? porque te digo he entrado o sea todo el gremio cultural aquí en México me conoce me ubica por lo que ha pasado y número uno y por número dos porque porque terminan esos esos centros de cultura importantes de México como la Casa Museo Diego Rivera que es uno de los lugares como más importantes para exponer aquí en México y que me buscan y me hacen exponer en ese espacio ¿no? que me ha metido con calzador al mundo del arte ¿no? o sea he entrado o sea hoy la gente el medio del arte me reconoce porque he tocado espacios que para ellos que han seguido lo tradicional o lo lógico no los han podido conseguir ¿no? entonces no pueden mirar para otro lado digamos no pueden hacer cuenta que no sí entonces dice estoy la gente digo he sido criticado he sido por todo por el estilo de pintura porque tú sabes ¿no? porque estamos en esta misma área ¿no? la gran lucha que existe siempre entre los fotógrafos y los pintores y yo he conciliado con ellos ¿no? o sea yo he varios proyectos he trabajado con algunos otros fotógrafos le digo y me encanta tu manera de iluminar y yo traigo unas ideas y quiero ver si las podemos llevar a cabo porque yo soy me cuesta un poco trabajo la iluminación tengo todo un equipo de fotografía tengo todo un estudio de fotografía para hacerlo porque también dije tengo que entenderlo entonces compré la mejor cámara y compré las mejores luces y compré para entenderlo y dije bueno aquí tiene que salir si no sale porque tengo que seguir para estar planeando porque con esto debe salir entonces he aprendido mucho de la fotografía pero en mucho tiempo también he trabajado con algunos otros fotógrafos proyectos que me han encantado entonces ha sido y he sido altamente criticado también o sea por ello el tema es que uno mientras más exposición tiene más está en la crítica pero lo interesante es exponerse y seguir el camino y no quedarse por más criticado digamos claro es parte del juego ya estamos aquí de regreso ahí vamos es como la pausa en los programas de tele estabas por desarrollar una idea y te tuve que interrumpir porque me saltó la alarma de Instagram pero no te preocupes no te preocupes te decía que uno de los grandes problemas que tenemos cuando estamos en este proceso de la pintura es hacernos sensibles o insensibles a la crítica la crítica nos puede destruir la crítica nos puede destruir o la crítica nos puede alentar pero yo desde muy desde que inicié bueno desde que mi padre me dijo no claro pensando eso en ese momento fue cuando dije no voy a hacer caso a ninguna o sea digo me estoy metiendo a algo me estoy metiendo a dedicarme al arte donde donde el arte te da la posibilidad de hacer todo cuando dicen esto no se hace así esto no se pinta así es más yo creo que soy en ese ir contra todo lo establecido encontré cierto reconocimiento o cierto éxito llámalo como tú quieras al hecho de hacer todo lo que dijeron que no hiciera o sea una de las cosas que dijeron es oye no 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 déjate o sea no seas tan no te junto con los fotógrafos porque o eres pintor o eres fotógrafo recuerdo que esas primeras clases esas dos tres clases que tuve en inicio en la escuela nacional de pintura esculta y grabado me decían de las primeras cosas aparten el negro de su paleta o sea el negro lo crean con los tres colores básicos y bueno el negro es la base de mi pintura entonces dije terminé haciendo todo lo que me dijeron no hagas lo terminé llevando a buen puerto yo creo que yo creo que en el arte todo es válido porque lo que se busca a fin de cuentas es lograr tocar la sensibilidad de las personas a la hora de observar la pieza a la hora de tener contacto con ella entonces el cómo lo hiciste si lo hiciste bien si la técnica está bien o no está mal yo creo que el resultado técnico de una pieza es la exigencia con uno mismo como artista que es lo que hasta dónde quiere llegar o sea es como yo digo veo la obra de muchos de los maestros que digo guau que sacan y hacen esos acercamientos y se ve el poro y se ve los granitos en la piel y dices bueno está bien son las necesidades expresivas de cada artista y se vale no digo no es mi caso no es algo que he buscado pero creo que eso es una situación muy personal de cada artista el hasta dónde quiere llegar o hasta dónde quiere llevar su pintura yo lo que busco es eso es tener como como un contacto con las personas yo creo que la pintura tu obra en general la tuya la mía la de cualquier artista es es una biografía que si alguien tiene la delicadeza de de poder observar con tiempo poder desfifar cómo es el artista si tú si tú es mi obra y me conoces ya ojalá y tengamos la oportunidad de conocernos ojalá más a fondo verás que que soy muy así soy muy esquematizado tengo tengo esos dos puntos como de de mucho caos o mucha orden y organización y y programación y ¿cómo se me dijiste el caos en tu vida? bueno mi esposa me dice que me parezco a no sé si viste esa serie de Friends este cuando esta Mónica Gelder ¿no? que que tenía el cuartito que tenía el cuartito exactamente así me dice la casa la casa soy obsesivo compulsivo soy el que llegue y mueve la línea la silla tres metros para ponerla en su lugar en mi casa pero tú entras a la zona donde yo pinto y es un campo de guerra todo todo tiene que estar en caos para poder trabajar porque sé que arriba de tres papeles está la pintura que tengo o sea claro son como como entrar a mi mente y ver las dos partes ¿no? mi casa la estructura de cómo el mueble el sillón acomodo la pintura el cuadro que tengo la decoración todo muy ordenado y en el lugar donde yo trabajo es un campo de guerra ese es el cuartito de Mónica O sea que sería imposible para vos tener un secretario asistente mira yo te voy a decir muy a los inicios tuve gente que me ayudaba o que yo intenté que me ayudara pero soy tan obsesivo y compulsivo que bueno que ni para montar un bastidor me ponía desesperado cuando veía que no lo hacían como yo sentía que tenía que hacerlo entonces me volvía me sacaba de mis casillas y decía no, no, no entonces dejé desde hace mucho tiempo de trabajar con quien fuera por eso a lo mejor también hasta uno hasta me ha costado algo de trabajo trabajar con con galeristas aunque ahorita yo no sé si estas sean esas señales que me dicen si, no hazlo o no lo hagas claro que tengo la intención de de probar todos los caminos que que debiera o que se deberían o que la gente dice que se deben de tomar en este medio del arte y ahorita por ejemplo antes de entrar a la pandemia nosotros conectamos una galería que vino aquí hizo una Marco que es una galería en San Francisco que representa a Helen Vine a Godric Helen Vine que lo está lo representa ahí en San Francisco y estuvo interesada en nuestro trabajo y de hecho las piezas que yo tengo aquí eran las piezas que íbamos a mandar en un primer inicio y en ese momento llegó lo de la pandemia y entonces los primeros las primeras ciudades de Estados Unidos que se cerraron fueron California fueron Los Ángeles San Francisco entonces paramos todo y las piezas que tengo aquí son piezas que yo no he querido tanto difundirlas para la venta porque espero que esto se reactive y otra vez mandarlas y seguir con ese proyecto de empezar a trabajar con una galería lo que nunca he hecho ¿Hoy no estás con galería? No, no estoy con galería este va a ser nuestro primer intento después de mucho tiempo de entrar con una galería ¿no? Entonces Si tenés tanta demanda realmente pagar la comisión para que o sea se supone que el trabajo que tiene que hacer es buscar el comprador si ya lo tenés Yo te voy a decir más allá ya más allá del dinero de lo que puedas ganar o no puedes ganar lo que puedas perder no puedes perder este yo creo que la experiencia de intentar nuevas maneras de claro que me gustaría aunque hay gente de Estados Unidos que me busca me gustaría que que por medio de una galería importante también me conocía otro tipo de personas ¿no? Más allá de que si me van a dar el 50% van a quitar el 50% es verdad es verdad llegó un momento en que no me interesa la galería porque me venda sino porque me difunda o porque me debe reconocer y empiece de ahí a lo mejor porque así es como funciona en Estados Unidos cuando tú trabajas con una muy buena galería de ahí te empiezan a aparecer los museos tener una exposición en un espacio las universidades que pongas en las universidades en Estados Unidos entonces mi idea es seguir ese camino para como para darme a conocer más en los Estados Unidos y me gustaría más aparte aparte del económico hay ciertas puertas que abren las galerías que uno no llega solo exacto y siempre atrás de cargas muy importantes hay grandes galeristas claro definitivamente aunque no sé hoy por hoy cómo se está reinventando porque también estamos viviendo un proceso de como destrucción y reinvención del mundo de la galería que no está bien claro que va a pasar claro sí ha sido digo no sabemos realmente todos los caminos este tradicionales como los grandes galeros ¿no? como antes años atrás poder exponer con Claude Bernard en París y decir bueno estoy en la galería tal tal hoy han cambiado mucho las estructuras en todos los aspectos ¿no? se ha hecho menos formal pero pero no por ello menos importante pues creo yo creo que la manera de la gente hoy digo de las importancias por ejemplo de la nueva manera de difundir el arte como arte libre por ejemplo ¿no? esta galería española que ha dado a difundir a todos los realistas que se me hace increíble y padrísimo ¿no? hoy tienen mucha más importancia este tipo de personas que le hacen una apuesta a otro tipo de obra ¿no? creo que en algún futuro diría va a ser muy padre si formé parte de arte libre o sea han cambiado las circunstancias ya no tanto esas galerías como la Melborough o la no sé Arcadia o todas esas grandes galerías de Estados Unidos la Forum la Forum todas esas galerías que dices bueno sí no digo que no hayan llegado a su momento yo creo que cuando empezaron a institucionalizarse y los galeros los que eran los importantes galeros ya lo hicieron más institucional y que ya tenían representantes ya le perdieron el sentido de por qué tuvo éxito esa galería era porque el gran galero tenía esa visión de este tipo de pintura esto es lo que me gusta esto es la tendencia esto es lo que voy a apoyar pero ahora no ahora ves galerías por ejemplo con Mala Merborough que ves mucha obra que nunca se te hubiera ocurrido ver en Mala Merborough porque tienes que meter en el rollo del arte contemporáneo ¿no? es como en Disneylandia es como en Disneylandia con exacto ya dices ¿qué se está vendiendo? todos nos metemos por acá no yo creo que les faltó lealdad a ellos mismos en la galería decir yo voy a trabajar esto y voy a vivir por aquí y voy a crear esto ¿no? y no acoplarse al mercado ah es que el mercado va por ahí entonces bueno tráetelos artistas contemporáneos entonces los vamos a meter pasa que tenés una galería en Londres una en Sydney una en Nueva York una en Hong Kong exacto o sea te hace falta un una artista como no me saben los nombres ahora como este es japonés o que producen de forma masiva ¿no? ah sí claro claro como Murakami como Murakami sí y lo ves y lo ves y lo ves por ejemplo digo vemos hace 20 años una galería como la Marlboro que manejaba a Claudio Bravo a Botero a Francis Bacon y sabías y dices bueno ¿no? pero ahora no ahora llegas y dices ¿y este quién es? esto es lo que aquí es lo que van promover para lanzar el mercado el mercado tiene sus pros y sus contras siempre y lo seguirá teniendo ¿no? se ha vuelto algo muy complejo el mercado del arte exacto totalmente creo que es el menos regulado después del narcotráfico una cosa definitivamente definitivamente porque cuanto te voy a decir este cuando hablamos de precios y de rollos en el mundo del arte es tan tan subjetivo y tan simple porque el otro día he platicado con una persona y me decía oye ¿por qué un cuadro de Jackson Pollock puede costar 130 millones de dólares? dije ah pues es bien simple pero ¿por qué? es la técnica es la historia del artista no, no, no no es nada de ello ¿qué es? es que hay dos personas con un gran ego queriéndolo ¿no? hay dos personas que tienen un ego enorme y los dos lo quieren y por eso se van esos precios increíbles más que el valor real de la pista ¿cuánto puede valer una pintura? ¿quién le pone el valor a una pintura? el mercado negociadamente lo que nosotros peleamos es el que dice esto vale lo que vale y esto no vale lo que vale claro es como si pero hay que decir que el mercado puede ser manipulado ¿no? o sea por eso está el mercado es el mercado es manipulado eso es definitivo porque me dicen ¿cuánto cuesta un cuadro tuyo? le digo bueno mi cuadro vale esto ¿no? pero ¿por qué dices tú qué vale eso? no, no, no lo digo yo lo dicen 100 personas que lo pagan que lo están pagando realmente el mercado determina y obviamente el mercado hoy se manipula con estos grandes consorcios artísticos que dicen yo tengo esto y le voy a dar un gran valor pues obviamente ¿no? o sea obviamente cuando cuando uno de los coleccionistas más importantes de Andy Warhol empieza a sacarlos al mercado es cuando se empiezan a volver locos los precios de Andy Warhol o sea realmente es es un juego es un juego es un juego es un juego pero es un juego y es otro mundo yo siempre cuando en mis clases los alumnos preguntan ¿viste? siempre les aclaro el mundo del arte es el mundo del arte y el mundo del mercado del arte es otro que es del mercado o sea rigen la gente la gente tiende a confundir que en el mundo del mercado del arte rigen las normas del arte pero rigen las normas del mercado de la patisa como cualquier producto digamos sí, sí claro y peor porque no está regulado porque se especula porque se lava plata porque se hace todo lo que se pueda hacer claro, claro, claro la realidad es que y seguirá pasando seguirá pasando pero la realidad es que hay gente hay compradores sensibles y hay coleccionistas sensibles ¿no? o sea realmente hay gente que quiere que quiere lo que quiere punto no está buscando si tiene valor si va a volar esto me gusta y lo quiero tener entonces he oído en muchas de las entrevistas que has tenido sobre sobre las opiniones que tienen sobre el futuro del arte del arte figurativo el arte realista yo creo que siempre habrá gente que siga queriendo un trabajo bello siempre lo habrá y más allá de que si no me compró el gran coleccionista ¿no? se trata de de que en algún momento el destino y la historia nos pone a todos en nuestro justo lugar no en el que pensamos que vamos a por haber hecho este camino haber hecho esto otro que eso también es un buen consejo creo o sea que la gente no piense que porque no tenga la posibilidad de seguir el camino que 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 se escucha o se especula que debería ser el camino este puedes llegar o sea tu destino está sigue llegando sigue normando el a donde vas a parar ahorita el simple el hecho de que de que tú me conectes o me conectas o me conozcas pues ha sido por estar trabajando y estar taloneando y estar dando pintando y estar pintando porque eso sí soy un apasionado de lo que hago y me encanta pintar entonces sigo pintando sigo pintando sigo pintando invariablemente en algún momento las cosas empiezan a suceder y un poco la idea con la que cerramos el bloque anterior y lo que te quería preguntar era vos sos como un outsider pero bueno te has hecho tu lugar evidentemente de reconocimiento de consagración digamos del mundo del arte te has resuelto todo lo que es la demanda del mercado te interesa ahora cómo se ve Juan Carlos de acá unos años en su carrera artística digo te interesa empezar a tratar de conquistar estos otros lugares como tener representación de una galería que te guste estar en ferias y acceder más a museos un poco dijiste como que esa era la idea sí de hecho ahorita en ese en ese que ver complicarme más la vida he estado he pensado en en la posibilidad de entrar a galerías de buscar otro tipo de espacios de salirme del área de confort que es cuando ya conoces todo y todo está funcionando este estoy en sentido inverso o sea mi carrera va en sentido inverso o sea la gente hace todo esto para luego entonces poder tener el mercado y a mí me llegó el mercado para luego entonces poder tener todo lo demás poder exponer la gente me invita a exponer los museos me invitan a exponer eso no se ha perdido tengo varios proyectos también aquí para México para poder exponer pero claro que me gustaría exponer en Argentina o claro que me gustaría exponer en España claro que me gustaría poner en varios lugares y mostrar mi tipo de pintura que no sé vuelto y veo todo lo que hay en el mundo del realismo y del figurativismo y creo que sí hay un punto diferente en la óptica de la visión del artista no sé si me hizo por haberme hecho un ojo fotográfico o por o por tener una una visión como ultra contemporánea de las cosas o por haber manejado esta frialdad del monocromático no sé no sé cómo llegó a ser a ser muy distinguida mi pintura en ese aspecto de que la gente ve un cuadro y diga es de Majerres entonces no sé no sé pero sí me gustaría exponerlo y que lo vieran otras personas en otras latitudes que no para México sería fantástico contar con una muestra tuya acá me acuerdo cuando vino cuando Alfredo Ginochio de Galería Praxis que ahora tenemos más Praxis trajo la muestra de Carbonell se hizo acá en un museo en Buenos Aires me acuerdo que fue súper súper convocante y fantástico ver la obra en persona sería genial y si te podemos ayudar con algo desde acá obviamente contás con lo que se pueda estaría poderísimo estaría poderísimo me gustaría no dime no porque esa tira cambia de tema no digo fíjate que por ejemplo cuando la gente me invita generalmente digo he tenido la gran fortuna de que casi no tener obra siempre porque lo estoy vendiendo pero cuando la gente me invita a una exposición para mí es algo maravilloso porque es un reto porque para empezar tengo que juntar la obra para la exposición tengo un tiempo limitado tengo el proyecto voy y luego para mí hacer una exposición es como generar toda una coreografía en el espacio me gusta ir a ver el espacio donde voy a poner los cuadros entonces digo aquí me gustaría ver esto y me gustaría entrar y ver esto acá entonces me voy al estudio y empiezo a realizar algo para que la gente llegue y diga wow eso es lo que quiero que sientan esa emoción de decir o sea no solo agarraron cuadros y lo pusieron aquí no el artista quiso involucrarse en el sentimiento del observador cuando va entrando al museo y cómo va viendo la pieza aquí y luego esta otra y luego hasta acá es algo a mí me apasiona mucho para mí es muy motivante eso realmente o sea te interesa lograr el impacto y me imagino cuando quiste tomar la decisión que tu familia te dijo no y te voy a hacer algo que la gente diga wow definitivamente a mí yo les digo o sea yo pinto cuadros no para que vean qué bonito o para llenar una pared no la realidad es que la gente quiero quiero que sienta y que vibre y si no lo no pasa algo hice mal en la pintura para mí es como mi lenguaje estuvo mal es que el lenguaje del artista de los pintores es pintar entonces si no logro eso que estoy buscando no busco no busco impresionar a nadie busco que sienta que que haya una motivación haya un sentimiento no y cuando me dicen algún coleccionista no el otro día fue tal persona a mi casa y dijo no esta obra está increíble yo cumplí el trabajo que quería hacer lograr esa emoción y te hago una pregunta con tu familia de algún momento dijeron como wow bueno ya hoy hoy la realidad es que soy el hijo pintor el hijo ya 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 hoy es otra circunstancia este mi relación con con mi familia es muy buena eh pude mi padre fallece hace seis años y tuve la posibilidad de antes de que eso sucediera sanar muchas diferencias que que tuvimos ¿no? te pudo ver exitoso contento feliz claro y orgulloso o sea a mi cuando cuando esa gente esa gente que mi papá admiraba le decía a mi papá oye tu hijo pinta increíble decía mi hijo el mío sí claro entonces sí fue sí fue muy padre poder sanar esa situación con mi familia que como como digo todo es un riesgo ¿no? porque pudo haber sido pudo pudo no haber sido tan feliz la conclusión o el o el proceso de esto ¿no? siempre será un riesgo la pintura es es un riesgo pero es un riesgo definitivamente que vale la pena tomar cuando algo te apasiona yo creo que empecé a tener reconocimiento antes de lo que alguna vez hubiera esperado entonces eso sí también fue en su en su momento me desubicó o sea tener tanto éxito a los 30 años sí me 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 sacudió pero te digo la vida te ubica la vida te vuelve a ubicar te va ubicando y y hoy digo para mí es pintar es una maravilla es un placer hoy tengo la oportunidad hoy hoy no la sufro ¿no? porque antes era sufrirla era era estar como haciendo como si fuera una escultura la pintura ¿no? estás saliendo aquí ¿no? y acomodale y ponle y quítale y hoy no hoy es un placer pintar antes antes no lo era llega la noche abrí un vinito un Malbec argentino que me encantan me encantan le digo ahora que fuimos a ahora que fuimos a Argentina mi esposa y yo le digo ven acompáñame entonces vamos y llegamos y compramos dos maletas ¿para qué quieres dos maletas? porque me voy a llevar vinos nos llevamos 16 botellas de vino porque es lo que podemos pasar 16 botellas entonces me traje Nicolás Catena Felipe Ruttini me traje muchas botellas de tinta que me encantan muy bien y te hago una pregunta ¿cómo organizas hoy tu día? decís que trabajas a la noche pintando pero también empiezas a pintar a la mañana vas cortando o solo pintas a la noche depende no a veces empiezo a la mañana todo depende de los compromisos que me salgan en el día y de que siempre hay gente buscándome para poder ir a ver sus espacios oye me gustaría un cuadro aquí entonces le dedico como tiempo mucho a la gente o a salir con compradores que quieren presentarme con otros compradores eso pasa pasa mucho pero me quita tiempo del estudio y es como yo he sido de alguna manera un todólogo en eso o sea he tenido que lidiar con el mercado y aparte pintar entonces si he vivido muy claro lo que es el mundo de la pintura lo que es la técnica y el estilo y el como en un cuadro y lo que es el mercado pero me metí a entender los dos porque una de las crisis de los artistas es a veces no entender por qué no lo están comprando entonces hay que entender y uno de los primeros pasos que di fue empezar a ser coleccionista empecé a coleccionar arte para poder entender por qué compra una persona un arte por qué compras arte o sea por qué existe esa necesidad de comprar arte y de sentir que también te llenan nomás lo tuyo o sea también hay mucha obra de artistas que me gusta y entonces poco a poco he querido ir comprando y ir adquiriendo algunas cosas y la docencia imagino que con el ritmo que tenés no ha habido lugar para dar clases o seminarios te voy a decir ese es uno pero el segundo y más importante que digo yo es que no sabría cómo hacerlo porque como como yo me hice a pincel a cincelazo claro este me cuesta mucho trabajo decir qué qué tendría que hacer alguien técnicamente hablando porque yo lo hice todo muy empíricamente por ejemplo tuve mi pintura monocromática y cuando algunos algunos pintores me decían ah es que seguramente pues tú preparas en tu paleta varios toda la modalidad de grises y vas no trabajo del negro y del blanco y bajo y empiezo a crear esta pintura entonces me decían oye pero cómo lo haces o sea porque yo veo que jalas agarras el pincel jalas negro blanco así a puro razón y empiezas a poner y aquí sale un gris y quieres más y aprietas más el pincel y sale el otro color que quieres y luego lo sacas y sale uno más claro y claro es que cómo te puedo decir qué presión tienes que darle para que salga el color que tú quieres y te dé el acabado que tú quieres o sea pues eso lo vas aprendiendo con la práctica con estar y estar y estar y estar la verdad es que no sabría me ha insistido mucho este yo la de que vaya como es posible que tú siendo mexicano no vayas a dar un curso aquí y le dije me dice tengo que convencer pues a lo mejor si algún día a lo mejor voy a ir para platicarles eso platicarles que que el pincel la presión que hay en un pincel y o sea no sabría mucha gente me dice viene muy al inicio en que yo me abría un poquito más me decía una persona oye estoy pintando aquí al lado tuyo estoy viendo el pincel que usas tengo el mismo pincel tengo la misma pintura pero no me sale digo es que hay o sea como te digo apriétale a no sé cuántos miligramos de presión para que salga y si aprietas más en la panza del pincel hay un color más oscuro que entonces va a dar otro acabado de gris más y vas a ir matizando sin que tengas que estar bajando haciendo el color y poniéndolo bajándose entonces la misma pintura la misma pincel tiene la pintura que necesitas para cubrir un área y luego bajar otra vez hacer lo mismo y cubrir otra o sea como lo explicas no sé no sabría o sea que tu paleta es blanco y negro blanco y negro bueno el blanco es blanco pero el negro es un negro que preparo preparo con tierra natural y negro para matizarlo y que tenga un aspecto más del tono de la fotografía y no del blanco y negro que te da una tendencia un poco azulada un bloco violace entonces hay una marca que se llama Williamsburg y también está en Estados Unidos una que se llama Michael Harding que son buenas que venden ahora en tu base toda la escala de neutros que ya está como balanceado el negro con el sombra está interesante tan por valores así que habrá que verlo sí la realidad es que me he basado en eso y el único color extra que uso cuando no pinto algún elemento o un tono en color que le pongo un detalle en color que le pongo a la pieza pero el único color extra en mi pintura monocromática es el azul cobalto que mezclo con la sombra de tierra natural para generar esas veladuras para darle una sombra de mayor intensidad que es una sombra real o sea porque el azul está en todas las sombras ese azul neutro está en todas las sombras y a la hora de manipular le da una profundidad extraña en la pintura lo saca más allá de lo que es la fotografía es un es un elemento que la fotografía no puede lograr porque está hecho en dos planos y aquí al poder manipular con esas veladuras le das una tridimensionalidad a la pieza de blanco y negro muy interesante ¿con qué me dio velada Juan Carlos? mira yo uso mucho el leaking para detalle y el leaking lo uso muchísimo el leaking lo empecé a usar hace muchos años para presionarme a pintar más rápido porque te va ganando el secado entonces tienes que ir ganando más rápido para que no te vaya comiendo el secado entonces lo empecé a utilizar como presión para decir a ver no te pares no te pares sigue sigue porque si no esto se seca y entonces ya no vas a poder lograr lo que quieras y le batallé al principio muchísimo hubo unos años de mi vida en que el leaking era mi único medio entonces yo pintaba el leaking directo y a la pintura entonces iba secando muy 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 rápido este hoy no hoy no ya uso uso medios uso el medio de Winsor & Newton el clásico de Winsor & Newton y aparte el de leaking de detalle que es como muy fluido también para hacer los tipos de velagud claro porque me preguntó viste que el leaking amarillé un poco y me preguntaba si lo usarías porque por ahí con planos tan puros de luz como que si los hago lo que pasa es que lo interesante que te da ese ese que así amarillé un poco aunque te dicen ahí te dicen no amarillé sí amarillé un poco este le da una sensación atmosférica muy interesante porque lo metes todo en tono logras meter en tono ya no llega nada que te brinque ni que te o sea fíjate que ese fue un consejo que recibí que le dio el cambio total a mi pintura porque yo pintaba y hacía el dibujo primero hace el dibujo y luego lo pintaba y todo muy perfecto pero yo sentía que eso no era real ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? y una persona que tenía muchos años pintando me hizo un comentario como diciendo te voy a aventar el hueso y nunca lo vas a agarrar yo tengo 20 años y nunca lo he agarrado pero ahí te va la clave para que una pintura sea totalmente real ¿cuál es el tono? el tono sí el tono si tú dominas el tono no importa con qué pincel con los dedos cuando pongas la pintura todo se va a ver me comí ese tema y a la semana ya lo tenía súper agarrado entonces mis padres ahora sí esto sí se ve como y el otro estaba bueno que se calaban los pelos para mí fue un comentario pero imagínate cuando uno está ávido y hambriento de conocimiento le dan le suelta en la piedra filosofal y dice no espérame aquí esto es la solución entonces ahí me empecé a clavar y clavar ha sido muy padre todo este proceso de la pintura me gusta me parece muy inspirador escuchar todo además como todo esto de la perseverancia no es algo que escuché la constancia y la perseverancia no hay artista no hay artista que haya llegado que nazca artista no no ese mito en el colectivo de que por ahí un artista cuando se quiere inspirar agarra así el pincel y después se tira aparte todos tienen sus procesos por ejemplo oía la entrevista que hiciste a Aranza que decía que tiene que entrar como procesos no sé por eso su obra es muy poética y todo no habremos otros que tenemos que estar en un estrés total para poder entrar al cuadro ese es mi caso yo soy para mí mi catalizador mi estabilizador es la pintura es lo que me baja y ya me claro porque yo soy una persona que estoy súper acelerada duermo muy poco porque me levanto ya queriendo hacer cosas y tengo que hacer esto y tengo mil cosas en la cabeza y mil proyectos al momento entonces estoy muy acelerada tenés hoy por hoy actividades que no pertenezcan al mundo del arte a un deporte bueno el ejercicio yo digo he acostumbrado hacer ejercicio todo el tiempo corro desde los 15 años soy una persona que le gusta correr y también acostumbrado al gimnasio ahora que cerraron los gimnasios tengo varios amigos instructores y venía un instructor aquí a la casa a ponernos una priega una hora durísimo yo bueno espera un ratito para un ratito sí porque porque lo que que sea un instructor en el gimnasio en el que tú agarras los aparatos y todo tiene otro rollo a que aquí no hay aparatos y entonces con todo lo que lo que por una pelota y esto vamos a hacer no 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 dije esto sí es una una friega durísima y sí me gusta mantenerme joven más porque ahora tengo digo tengo el proyecto más allá pro de la pintura de poder ser padre ahora entonces digo ya no me está agarrando tan chiquito el ser papá entonces necesito estar activo porque necesito estar activo necesito para cuando vaya a jugar con mis hijos no digan ahí viene el viejito entonces pues sí sí me gusta mantenerme bien todo el tiempo estar haciendo ejercicio me cuido muchísimo entonces la verdad es que sí si hago para esto bien bueno todo un ejemplo Juan Carlos y podemos ver ahora un poquito lo que estás haciendo algún cuadro que tengas terminado no sé lo que tengas a mano para mostrar sí aquí tengo varios varios cuadros déjame déjame quitar esto aquí te voy a pedir que mantengas la cámara horizontal a ver se partó sí te iba a decir que mantengas la cámara horizontal pero si querés le podés dar a viste que hay dos flechitas como en círculo sí 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 aquí tengo una pieza alucinante sí déjame ver cómo se ve perfecto voy a poner retando a un botón y ya me di cuenta que que lo regalo pero bueno te voy a poner más o menos mi mano para que veas más o menos la referencia de pieza ¿no? sí o sea es una pieza en gran formato este esta pieza mide aproximadamente dos metros alto no voy a sacar un poco para que vean los detalles sí me encanta y en ese caso por ejemplo las fotos que usas flash tenés tipo iluminación cómo trabajas la luz fíjate que por ejemplo esta sesión de fotos la tomamos en Chapala Chapala es un lago aquí en el estado de Jalisco que es el lago más grande de México y nos prestaron un hotel que estaban abriendo y sacamos una serie de fotos en el hotel y entonces en una cama con un con este rollo sacamos la foto y llevábamos lámparas entonces la lámpara la hicimos en Italia así como en diagonal pero cenital completamente y tomamos la foto de arriba hacia abajo para que sacamos varias fotos no sé habremos tirado ese día cerca de unas 700 fotos diferentes para lograr este poder y aquí hay varios estudios aquí hay un estudio de caballos que tengo qué lindo ese no lo hacía vas a ver por ejemplo me acerco para que veas detalle ¿no? cómo me este también es un cuadro grande mide dos como dos diez por uno treinta una cosa así y es porque ando en el proyecto de hacer una Lady Godiva entonces empiezo a hacer caballos que también que termina haciendo obras porque le digo que para mí todos mis cuadros son bocetos pero que los hago como si fueran obras terminadas para para hacer una gran obra de una Lady Godiva ¿no? espectacular sí y por acá tengo otro ah ese sí se lo conoz está buenísimo sí este tenemos aquí también muy grande este déjame ver cómo poner la referencia voy a voltear un poco esta cámara para que puedas ver nada más pues el tamaño la pieza wow increíble inmenso mucho más que el natural digamos doble mucho 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 más que el natural no y qué buena pregunta ¿están pintados sobre tela o sobre sobre tela sobre tela y lo vamos a pasamos por acá esto ya está marcado pero aquí ves el bastidor y la tela ¿no? fantástico este y luego por acá tengo otro también este ah sí muy bueno se lo vi lo vi en las redes también sí también es una pieza pues bastante grande este ella es más también está más grande ponerlo claro más o menos el tamaño claro ¿no? claro claro un poquito más que el natural exacto y déjame acercarme para que vea los detalles ya me está diciendo que se había puesto en pausa ¿ya? ¿te paga ritmo? ah eso eso a ver ya nos encontramos nuevamente sí a ver sí lo que pasa es que me salí mucho del área de aquí el internet está muy preciso ¿no? en zonas así muy 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 marcadas bueno este no te preocupes está buenísimo que podamos ver un poco entonces se ve la pieza ¿no? y aquí tengo otra en la escalera déjame también muy grande ya está sí sí no te preocupes me parece que no llega la cobertura ahí fíjate que sí lo que pasa es que ahí te va tengo varias zonas de internet entonces cuando llego una empieza a agarrarle más arriba y entonces con poca intensidad y entonces pues ya pero bueno aquí está buenísimo y eso te pregunto los has te has decidido quedarte los porque son favoritos o los tenés ya los vas a vender fíjate estas son las piezas que que ¿cómo se llama? que que sí venía San Francisco y estoy esperando que a ver qué sucede para que ah no sé qué pasó pero ya estamos aquí ya estamos ya estamos perdimos la perdimos la conexión dicen que te habías ido a buscar un whisky sí yo creo un McAllen Juan Carlos bueno está buenísimo te agradezco que nos hayas mostrado tu lugar un poco tus obras se pudo ver se pudo ver perfecto fue solo cuando volvías de un espacio al otro que se desconectó ¿te parece si ponemos el celo en vertical? te voy a te voy a ir contando algunas cosas que preguntaban estaban querían saber si usas el blanco titanio o algún otro qué marca con qué barnizas son preguntas que estoy leyendo ok este uso el blanco de titanio de Winsor & Newton bien todo lo que trabajo casi es Winsor & Newton en los óleos y barnizos ahorita estoy empezando he empezado a trabajar diferentes pero ahorita estoy empezando el barniz de retoque de Winsor & Newton también que estoy empezando está bueno es el que estoy empezando a utilizar pero si es blanco de titanio el que utilizo bien alguna expresión de Macallan no sé qué es eso alguna expresión de Macallan Macallan es el whisky no sé sí ok sí bueno me gusta a veces tomar estar tomando un whisky mientras pinto me baja lo acelerado que estoy nada más poquito la verdad a ver te preguntan qué rol bueno hay preguntas que ya has respondido te preguntan qué rol crees que ocupa una artista en estos tiempos pero eso es algo que ya ya has hablado no quiero redundar eso lo pueden ir buscando te preguntan si tenés atrás un cuadro de Lloyd Morales sí así es ahí está mira ese cuadro wow ese cuadro ese cuadro de Lloyd sí espectacular tengo la fortuna de tener una pieza es una artista alucinante se preguntan de dónde viene o por qué predomina el tema de blanco y negro fíjate que todo empezó por gusto la realidad es que cuando yo hice esa pieza esa primera pieza que hice en blanco y negro que fue una una pieza de una fotografía de Robert Marple que la reproduje en un formato muy grande me me atrapó en negro entonces empecé a a clavarme a quererlo como resaltar hacerlo más más imponente que una fotografía en blanco y negro fue cuando empecé a buscar esa tridimensionalidad blanco y negro me dio quería darle más la importancia a lo que son los elementos que a todo su colorido México es un país lleno de colores sí yo lo que lo que he buscado siempre con mi pintura es como crear un un oasis de de tranquilidad aquí no es como en otros lados allá aquí hay lugares por ejemplo cuando viven en Seattle todo todo es una tendencia muy gris todo en general claro no pero aquí no aquí aquí es un sin fin de colores en todo en todo mi país no entonces es como como un un oasis de de no tanto color no o sea me clave y te interesa explorar otras paletas de monocromos o te interesa solamente la de blanco y negro para remitir más como a la fotografía fíjate que que he trabajado también un poco los sepias he hecho obras con toda la tendencia en sepia y me ha gustado pero siempre regreso a esto creo que tiene mucha más fuerza visual que el otro tiene vocación los sepias empezaron a tener vocaciones que no que no quería yo representar como cosas de antiguo como cosas de más claro entonces regresé nuevamente a a pulir más el blanco y negro para lo que quería claro entiendo te preguntan si también has hecho escultura o si solo pintura no me encanta la escultura pero no la pintura me ha absorbido mucho tiempo y no me he clavado me gusta la escultura me gusta aquí tenemos en México muy buenos escultores de hecho yo colecciono algunas piezas hay un escultor mexicano que es Javier Marín que me parece alucinante ah pues mira yo tengo obra de su hermano que es Jorge ese ángel que está ahí esa es una una pieza de Jorge Marín tengo tres piezas de Jorge Marín aquí de su hermano alucinante esa chica también esa chiquita de ahí ese ángel que está ahí en la balsa esta es una pieza de Jorge Marín wow no sabía que tenía un hermano solo conocía a Javier si son dos hermanos y los dos son muy exitosos voy a buscar de hecho Javier se hizo más internacional pero en México es muy conocido Jorge de hecho llegas al aeropuerto de la ciudad de México a la donde está la base de Aeroméxico y cuando sales ves una escultura de una esfera muy grande con un de esos ángeles de Jorge de Marín seguramente la vi entonces si 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 la verdad es que también me gusta mucho su trabajo mucho mucho nada más como Javier estaba más clavado en las terracotas y y Jorge es más de bronce claro te preguntan si cuando verás el color si lo verás con algún sentido conceptual o cuál es la función del color en la obra bueno si utilizo el color como como parte de la temática los elementos siempre los principales las personas las pongo en blanco y negro todo y aunque trabaje mucho el estudio de pieles y y y todo en color me clavo mucho me clavo mucho en blanco y negro como elemento principal porque de alguna otra forma también se hizo mi firma ¿no? en cuestión de la pintura pero cuando meto un color es porque quiero resaltar el elemento que evoca el tema hay una serie que hice de cuadros que le llamé el regalo que es todo en blanco y negro y nada más un moño una mujer envuelta en un moño como un moño y el moño era de color ¿no? entonces era como para como para resaltar el tema nada más pero si lo uso en ciertos ciertos detalles ¿usas distintos colores o siempre usas el mismo rojo? no, no distintos sí o sea sí sí tengo sí 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 me clavo en buscar el color exacto que quiero si quiero meter un no el que me da el tubo no sí sí busco qué línea de color quiero y sobre esa me voy sobre el color buenísimo sí y las telas las preparaste te preguntan si pones algún tipo de imprimación bueno todas las telas las compro hay una empresa en los Estados Unidos que se llama Tamara Materials y es el productor de la marca Fredericks Fredericks es una de las marcas mundiales de tela imprimada en el mundo venden rollos de linos y de algodones ya imprimados en formatos de 1.30 hasta 3 metros de ancho por entonces sí entonces generalmente compro con ellos casi todo el material lo traigo de Estados Unidos este pinceles todo todo viene de ahí ¿qué marca de pinceles estás usando ahora? hoy te estoy usando Utrecht este son los que uso y Blick que es la compañía que compró Utrecht y también este uso algunos Winsor & Newton son casi la mayoría de los pinceles que uso bien buenísimo y te están preguntando si usas proyector cuadrícula si tienes una forma específica de hecho de todo hecho de todo y todo dependiendo de la complejidad de la pieza es cuando por ejemplo cuando hice la calle de París que era un dibujo muy complejo si proyecto uso el proyector en el caso por ejemplo de la mujer que está aquí hago una cuadrícula pero no una cuadrícula pequeña sino nada más para ubicar como te digo cómo se computariza mi mente de qué voy a hacer y poder ubicar todas las arrugas de la tela dónde van a quedar y que no se me vaya yendo porque como son arrugas es como estar pintando cuadros abstractos y que no se vayan corriendo entonces los delimito con una cuadrícula pero sí he usado de todo la verdad es que sí he usado de todo te preguntan te pregunta Víctor qué cámara usas o qué cámara recomendás tengo una cámara tengo la 5D Mark 4 de Canon es una cámara de gran formato que tiene es full frame tiene 22 megapíxeles la verdad es que es una súper cámara con ella con ella hago todo buenísimo te preguntan si conservas la obra de tus comienzos me imagino que preguntan esa primera muestra que hiciste en el Centro Cultural ah sí en el Centro Cultural de Escalera mira no tengo ese cuadro pero si me das un momento tengo mi primer cuadro ese cuadro que pinté en la escuela que me tardé cuatro meses y medio y que cambió todo el ruido para mí déjame un segundo vamos a dar un segundo voy a seguir leyendo las preguntas hay algunas preguntas que las salto porque ya respondió lo que están preguntando durante la charla por ejemplo preguntan sobre Claudio Bravo pero ya dijo que Claudio Bravo fue el artista que le voló la cabeza que fue espectacular que le hizo hacer un cambio así que esa pregunta te la voy respondiendo yo voy a seguir leyendo las preguntas este es mi primer cuadro el cuadro que hice en la universidad el cuadro que me que me dijo o sea que dije yo voy a ser pintor mide 50 por 60 es un fíjate que es un monje con dos dos expresiones totalmente diferentes este es uno con los ojos y este es otro son dos como dos caras en una entonces fíjate que este es un cuadro para mí muy irónico porque es el primer cuadro que pinté y el elemento del cuerpo lo pinté blanco y negro nunca nunca pensé que eso me iba a llevar ahora sí que me pongo a reflexionar como alguna vez leía algo de Borges que decía que que siempre hasta nuestros primeros escritos estaba su su gran obra y te das cuenta y dices mira pues en la primer en la primer pieza estaba como muy marcado lo que lo que iba a ser en un futuro pero este es mi primer está fechado en esa casa 1992 wow espectacular 1992 y este llegó a mí yo se lo regalé a un tío el cuadro y mi tío fallece y el cuadro regresó a mí claro eso fue fue destino también ahí está conectado Cajal desde España que casualmente me parece muy loco porque Cajal nos mostraba cómo lucha con eres daltónico para buscar los colores exactos y vos pintás el monocrón así te parece re loco y te preguntas si si te mantienes fiel a la foto o si generas cambios o componés con distintas fotos o si el cuadro te sugiere sobre la mano cambio o sea compongo o sea a lo mejor la imagen sí la represento muy fiel pero compongo la composición porque generalmente lograr una composición exacta en la foto no me es tan fácil y entonces sí hago recomposiciones y aparte bueno siempre saco la foto color de ahí trabajo en en Photoshop en blanco y negro y y de ahí juego también posibilidades neutralizar los fondos porque por ejemplo este estos caballos obviamente hay paisaje y hay que borrarlo y hay que hacer y hay que crear todo sí me gusta ver hay gente que dice que si ya lo tiene contemplado que para qué lo hace le digo no yo soy totalmente contrario me gusta ver cómo va a quedar desde antes para ver si me aviento a hacerlo entonces sí veo me gusta ver la foto en Photoshop borro todos los fondos dejo el fondo neutro juego y hago detalles hablando de la compu acabas de decir que manejas Photoshop cómo te estás con las redes bien bien la verdad es que soy una persona que soy multitask entonces estoy pintando y tengo la computadora aquí y estoy viendo una película allá la estoy viendo porque no la estoy viendo entonces soy multitask todo el tiempo estoy contestando yo soy el que contesto siempre cuando me mandan un mensaje o no lo contesto si no lo vi o sea pero soy soy el que está pendiente de todas las redes y claro te preguntan si pintas hombres también o solo mujeres sí no también he pintado hombres he pintado hombres he pintado hombres desnudos me gustan nada más que la sensación y la expresión de los cuerpos tanto femenino como masculino son muy diferentes el hombre la musculatura las formas la mujer es más sutil su forma es mucho más lisa más y el hombre es otro pero sí sí he hecho de hecho en Instagram debo tener algunos que he hecho Juan Carlos nos queda un minuto y medio de charla y se corta yo creo que has logrado responder casi todo así que si te parece vamos a hacer el cierre en este último minuto claro que sí y yo te adelanto que voy a editarlo y voy a estar en YouTube para que lo vean las veces que quieran y va a estar todo gracias 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 por invitarme Alex la verdad esta iniciativa está increíble y ojalá y pues a alguien que está iniciando le sirva escuchar a estos locos que decidieron dedicar la pintura estoy seguro que va a servirle mucha gente y conociendo ahora toda la la forma en la que manejas tu tiempo para que sea eficaz te agradezco doblemente que nos hayas dedicado más de dos horas para tener esta charla un placer un placer un placer y pues saludos a todos y gracias por habernos tenido la paciencia de escuchar aquí estas locuras aprovecho para contarles que va a ser la última charla que hago los martes a partir de ahora porque estoy pintando muy poco así que voy a tener que achicar y el viernes que viene me toca hacer a mil que habla así que bueno voy a estar super bien super bien super bien bueno espero que nos podamos encontrar en México tenía que ir seguramente vaya cuando se pueda así que si da nos juntamos a brindar con un Malbec va ya dijiste un abrazo grande gracias Juan Carlos saludos saludos gracias hasta luego